qué tal amigos qué tal cómo están muy buenas tardes oigan pues aquí nada más para presentar les un review sobre este drone que es el k6 sí k6 drone es el max pro según max pro y les voy a hablar un poco sobre él ahorita yo aquí ya le puse estas piezas que son los protectores sí que van por aquí por esta parte aquí enganchan y acá de este lado sí ya se lo puse este bueno déjenme les doy una reseña la verdad nada más lo he volado dos veces pero qué les puedo decir no no es muy estable sinceramente o al menos conmigo no ha sido como muy estable según esto también la las cámaras son hd alta definición se supone que es el hd y graba en 4k la verdad la calidad del vídeo es muy muy mala luego estuve haciendo algunas pruebas tapando este de aquí y este de acá y en realidad esta es la cámara principal esta es la única que viene grabando si las otras no veo que y bueno este no sé qué onda estas de acá de abajo si son si son funcionales bueno o sea no he quedado tapando tapando una y tapando otra pero si son funcionales y supongo que también han de ser como para un sensor de detectar el el piso supuestamente tiene aquí estos sensores si tiene cuatro sensores que pues aparentemente es como para evitar obstáculos no me ha funcionado el primer día que lo que lo bulé este lo se acercó a una a una banca si de un parque y chocó contra la barca no es no lo esquivó chocó y al momento de caer este como que me desactivó viene lo que es lo de la cámara el rotor o sea es que les diría que es un jimbal pero no es como tal un jimbal porque no tiene más movimiento no solamente hacia arriba y hacia abajo y este y ahora cuando le doy con el control para abajo como que como que se atoraba este no sé digo no estoy 100% convencido sinceramente a final de cuentas no deja de ser un juguete es un juguete y yo lo compré pues para enseñarme a volarlos para ver si después consigo uno más caro acá en la parte de atrás va la batería la batería ahorita la tengo cargando y este acá también trae como un indicador de de luz y acá también estos prenden al momento de qué de este de que se enciende el drone si miren este viene haciendo el control aquí es donde pones tu celular sí y de aquí lo prendemos se supone que este botón es para indicar el que no choque con los obstáculos pero como les comento no me ha funcionado estos de aquí son para el jimbal o para que suba y baja la cámara este es para subirlo y aterrizarlo este normal esto se supone que son para estabilizarlo pero me ha costado mucho trabajo estabilizarlo y pues aquí están los justic si que este es como para que vaya hacia la izquierda que vaya hacia la derecha hacia arriba hacia abajo y así no y este es es para subirlo bajarlo y para que gire sobre su propio eje si a qué me refiero que gire sobre su propio eje si que haga esto izquierda derecha girando sobre su propio eje y el otro es para que vaya por un lado para que vaya para el otro para el frente para atrás y para arriba y para abajo es el otro si este trae aquí el de para velocidad la verdad no he notado la diferencia lo he estado tratando de usar pero no he notado la diferencia y este es para que haga las volteretas en 360 grados si tú le aprietas aquí y si le das para acá se supone que va está así y va a girar va a ser una voltereta para aquel lado si le das para la izquierda va a girar hacia la izquierda si le das para hacia arriba va a girar hacia atrás y si le das para abajo va a girar hacia el frente si se supone que esas son las funciones y ya este viene con wifi si hay que descargar la aplicación y si trae este obviamente todos aquí los los indicadores y todo este pero bueno viene como medio obsoleto no le he hecho una prueba de altitud porque sinceramente como les comento yo apenas me estoy enseñando a usarlo y el vídeo pues no sé como que graba no no sé no es muy estable sinceramente como les comento no deja de ser un juguete a final de cuentas bueno amigos pues ahorita salí a volarlo para checar qué onda realmente como les comenté no deja de ser un juguete es mucho muy inestable demasiado inestable estaba tratando de controlarlo con el control se inclinaba mucho hacia su derecha se iba así y yo trataba de controlarlo si con lo que es este botón se supone que es para controlarlo pero no no se controlaba este como les comento la esta cosa que se supone son unos sensores para esquivar los obstáculos no sirven realmente no sirven son muy malos y este este no me lo van a creer miren es tan tan económico tan barato que ahorita no sé si se alcance a ver pero se me alcanzó a quebrar este esta esta patita se quebró tal vez ahí se alcanza a ver miren ya se quebró ahorita voy a ir a usar cola loca la voy a pegar y otra vez el este el rotor bueno lo de la cámara lo que lo hace que sube y que baje realmente es súper 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 chafa no sirve y la verdad les voy a ser sincero en esta ocasión no lo recomiendo sinceramente no lo recomiendo bueno o sea usenlo como juguete cuesta menos de 500 pesos pero pues a final de cuentas eh pues no mangué la tercera vez que los vuelo o sea ni para entrenamiento me sirvió ni me va a servir ni me va a durar ni nada o sea sinceramente no no lo recomiendo o sea va a ser eh tirar su dinero a la basura en serio eh no es el k6 drone max lo venden por aliexpress o sea de las cámaras como les digo según esto te la venden como 4k y que no manches o sea yo creo que no es ni 720 ni ni nada o sea está muy 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 chafa la cámara y todo y el plástico el material del que está hecho también es muy chafa es muy 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 ligero demasiado y la verdad es que pues no realmente realmente en esta ocasión es un juguete que este no recomiendo hay otros que son más buenos que son más baratos y o sea bueno igual y no no más baratos pero pues ahí más o menos salen el precio pero si son mejores este sinceramente no lo recomiendo no lo compren y y y y y y y y Gracias por ver el video.